LPA, LPA, bienvenidos esta noche a LPA, todo esto y mucho más puede pasar. Gracias, hola papas. No, pero cada vez tienes que defendelo. Bienvenidos a LPA. El mejor actor de la República Argentina. Me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas tallaron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. José Abuzón. Noticias en cuatro, nos gusta cantar. A la mala onda tenés que esquivar. Enliza de bandana. La cara de culo se puede cambiar. Con ustedes, Florencio Varela. Libre soy, libre soy. ¿Qué es lo que pasa, mi amor? Dicen que sale con un fantasma y es un pelotudo. Que tiene una sábana en la cabeza. Ustedes con un fantasma, Valeria, ¿qué es lo que pasa? Que nunca respetó, hasta es mi decisión. Que yo amo a un ser de otro plano. Déjenme, déjenme porque me están diciendo por cucaracha que hay un señor disfrazado con una sábana que quiere entrar al estudio. Resulta que Arielito, Arielito, uno de nuestros técnicos. Voy a ver, voy a ir por acá. Fanático. Hoy se vino. Y yo brindo por eso. Tres, cuatro. Sigue de la burbuja loca. Dalo todo, ¿eh? Porque te estamos dando un espacio muy importante. Se cayó. Te dije que sás para mí. Es Ricky Paravilla. Lo he dicho es Ricky Paravilla. But I really want a day to day forever. I really want a day for you. No, eso termina mal. No, no, no. Muy buenas noches. Hoy la puta ama, la arranco yo. Sueño, sueño del alma Que a veces muere sin flotrecer Chicos, de verdad. Estás inspirado, ¿eh? Los ojos son dos cerezas, tu mejilla dos manzanas. Qué linda ensalada de fruta haríamos con esta banana. Muy bueno. Muy groso. 2022 diciendo el ojo de cereza a la gente. Más ofensivo no puede ser. ¿Vos querés que nos cangeles? No van a cancelar en los ojos de cereza. Pero no van a cancelar nada. Yo no quiero tener un colectivo en contra. ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te pones en este estado? Tres escraches tengo. Baby, close it to break it. ¡No, ven! ¡Despacio! Ven, mi amor, ¿dónde vas? Se trata de Verónica Padilla, quien para preservarse de las cargadas del barrio pidió que no difundiéramos su identidad. Según pudimos saber, Verónica Padilla, cosmetóloga, DNI 335069.3, La postura de la rana en parto se realiza con otra persona sobre nosotros que pueda apretar la zona lumbar y luego inhalamos profundamente. Quiero sacarme y aclarar una cosa. No. Bueno, esto es muy conceptual para la televisión. Mamá, mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Disculpame una cosa, ¿vos sos pelotudo todo el día o parás para descansar? La bondad y el amor renacerán Sueña, sueña ¿No? Salmo, mamá. Sueña tú Lo, la bondad y el amor renacerán